Y de tradición en tradición Y como olvidar a mis padres Acarreando agua y cargando leña Se la rifaban para podernos superar Ser otomino me avergüenza Y venir de pueblo tampoco Gracias a mis padres por enseñarme a ser humilde Y agradecido Música 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 Estas son mis costumbres Estas son mis tradiciones Que por nada cambiaría Aunque me dieran mil razones Música Y échale mi zonte Música Música Disculpen si a veces no me acuerdo Disculpen si a veces no les llamo Pero siempre los llevo dentro Padres Sepan que los amo Música Música Y también sé Que se encuentran lejos trabajando En un país raro Hay noches que lloro Y es porque los extraño Padres Les agradezco Por todo lo que me han dado Música 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 Y ya solo me queda decirles Gracias, gracias, gracias a mis padres Música Y ya solo me queda decirles Y ya solo me queda decirles